Hoy siguen subiendo las temperaturas y esto va a hacer que los 44-45 grados se extiendan a más zonas del extremo suroccidental peninsular, pero también se pueden rebasar los 40, no solo en el sur y en el centro, en el noreste también, en el noroeste de la península, en el interior de Galicia los termómetros podrían llegar a marcar en Ogurense hasta 42 grados de máxima. Y es que la masa de aire cálido procedente de África se extiende ya por el norte peninsular y dispara las temperaturas. En el Cantábrico, aunque suben, pues se mantiene un ambiente más suave, con esos 27 grados en Santander, 30 en Oviedo, pero como decimos, en el interior de Galicia las temperaturas en Ogurense pueden rebasar los 40 grados de máxima. Hasta 44 van a marcar en Badajoz, 43 en Cáceres, en Córdoba, 41 en Toledo, 40 en Zamora, en Madrid, en el área del Mediterráneo, se superan los 35, en Murcia hasta 37 a mediodía, 36 se van a marcar en Palma, en Ceuta y Melilla se quedan por debajo de los 30, y también en Canarias con esos 28, 29 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y este calor va a hacer que durante la tarde crezca nubosidad y evolución, especialmente en las montañas del centro, donde pueda haber alguna tormenta seca. Se mantiene la calima por el oeste y por el sur peninsular, en el resto ambiente poco nuboso, despejado, insistimos, mucho calor. Durante la jornada del sábado las temperaturas van a subir de forma acusada, en el archipiélago canario, se mantienen sin cambios en el noreste de la península y por el suroeste, y en el resto los valores máximos tienden a bajar, aunque de forma muy ligera va a seguir haciendo mucho calor. Cielos en general poco nubosos, con algo de evolución en las montañas del noreste, en el Pirineo Catalán podría haber alguna tormenta aislada, y en Canarias llega calima. Y durante la jornada del domingo, según las previsiones, las temperaturas en zonas del interior, especialmente por el suroeste, tienden a bajar, van a ser un poquito más elevadas en Canarias, y en los cielos nubosidad y evolución en las montañas del interior oriental, también en Mallorca, con posibilidad de alguna tormenta aislada.